Cozumel, seis paquetes con droga, al parecer cocaína, fueron hallados al interior de un baño de un crucero atracado en Cozumel. Se trataba del crucero MSC Divina, de ciudadanía italiana y procedente de las Islas Caimán. Los hechos ocurrieron cuando el departamento de aduana fue alertado sobre la existencia de un paquete sospechoso, información que se hizo llegar a la Fiscalía General de la República, FGR, instancia que encabezó el operativo a través de la Policía Federal Ministerial, Secretaría de la Marina, Policía Federal y Personal del Sistema de Administración Tributaria. Baja percepción de inseguridad en Quintana Rú por lo regular en los cruceros no dejan subir a personas ajenas al navío, a menos que haya alguna denuncia, lo que ocurrió en este caso y en la revisión del navío constataron la existencia de seis paquetes encintados al interior de un baño, con las características del alcaloide cocaína. El crucero MSC Divina zarpó ayer rumbo a Miami con la tripulación y pasajeros con los que arribó a la isla de Cozumel, en tanto que el alcaloide quedó a disposición de la FGR. Se trata de un decomiso inédito en Cozumel, al menos en esta década, toda vez que lo más semejante. Se registró en 2011, cuando turistas norteamericanos intentaron subir a un hotel buque de la cadena Royal Caribbean con unos gramos de marihuana, droga que les fue incautada. Se afirmó que la FGR continuará con las investigaciones y en caso de encontrar a los responsables de este trasiego de droga hallada en un baño del barco podrían dar parte a las autoridades de Miami. Hasta el momento se presume que alguien habría subido con la intención de efectuar un trasiego hacia Estados Unidos. Burlando los controles de seguridad del barco y de autoridades mexicanas, el hallazgo fue reportado por agentes aduaneros. Catean Hotel de Cancún donde abandonaron los cuerpos de dos marinos en 2018 Los datos obtenidos establecen que personal de la aduana y del Instituto Nacional de Migración, INM, dieron aviso a la policía ministerial de FGR que dentro de unos baños del MSC Divina, estaba un paquete sospechoso de lo que pensaban podría ser droga, y que alguna persona desconocida, que podría ser un pasajero o de la tripulación, pretendía traficar hacia Estados Unidos. Eso motivó a un operativo en el muelle de Punta Langosta, donde estaba atracado el crucero en cuestión, participando agentes del servicio de administración tributaria, SAT, y elementos de la Secretaría de Marina Armada de México, pero la incautación corrió a cargo de la FGR. Los ministeriales habrían encontrado dentro de un baño, aparentemente público, en el mismo crucero, seis paquetes cubiertos con plástico a presión, que contenían polvo blanco con las características de la cocaína. No hubo detenidos, debido a que los paquetes habrían sido abandonados por quien los ingresó al crucero, logrando burlar todos los controles de seguridad de la naviera y de las mismas autoridades federales mexicanas que estaban en el muelle ya que los datos indican que la cocaína fue hallada dentro del crucero, no al momento en que alguien trató de introducirlo al navío. Trascendió que el crucero viajaba desde el Caribe y arribó a las 9 de la mañana horas para zarpar de la isla a las 6 de la tarde horas con rumbo a Miami. Florida. Rafa G. Ambar en Playa del Carmen, hay siete muertos. El crucero MSC Divina cuenta con una capacidad para 4.343 pasajeros, así como con 1.370 tripulantes. El costo del viaje por el Caribe, zarpando desde Miami hasta retornar al mismo puerto es de 16.699 pesos por persona y cuenta con diversos restaurantes, albercas, discotecas y un teatro. Cabe mencionar que Cozumel es el líder receptor de cruceros a nivel mundial, arribando a esta isla cerca de 4 millones de turistas al año.